En este video te vamos a mostrar cómo poder hacer la modificación a las plantillas web paso a paso en nuestro programa Go High Level. ¿Y cómo lo haremos? Primeramente vamos a ver qué plantilla nosotros estamos utilizando. Dependiendo de esta, en este ejemplo nosotros tenemos los planes profesionales y esenciales y queremos redireccionar los botones de nuestra plantilla. Como lo vamos a observar en este ejemplo, iremos paso a paso. Primeramente damos clic al botón, luego en el menú izquierdo en la parte de abajo vemos donde dice link a dirección URL y esta es la forma en que nosotros vamos a redireccionar este botón a una página web. Si nosotros nos vamos para el siguiente plan, al plan profesional, damos también un clic al botón. Nosotros veremos siempre en el menú izquierdo en las acciones de botón que hay opciones a las que nosotros podemos redireccionar este botón o la acción de este botón. Inclusive podemos o debemos más bien escribir la página web a la que nosotros específicamente queremos enviar este botón. En este caso o en este ejemplo vamos a poner el nombre de mi página, el precio, ¿verdad? Digamos que yo lo voy a llamar de esa forma. Sin embargo, nosotros a este punto deberíamos de ya tener el dominio asignado del lugar o de la página a la que nosotros queremos reenviar a nuestro cliente. Para este caso, para este ejemplo, yo voy a poner mi página, el nombre de mi página, punto com, precios, plan esencial. Así es como lo voy a llamar. Y para el otro ejemplo, que es el plan profesional, haré la misma situación, pero para este caso tendría que ser un nuevo dominio o una nueva página a la cual yo le voy a llamar mi página, nombre, punto com, precios, perdón, plan profesional. Y así es como nosotros en este momento prácticamente ya redireccionamos las acciones de estos botones. Para cambiar el logo, simplemente damos un clic al logo que queremos cambiar. Siempre en el menú izquierdo vamos todo con nuestra barra, vamos todo hacia abajo y ahí vamos a encontrar la opción que dice opciones de imágenes, en donde encontraremos la opción del logo y es en donde nosotros ubicaremos el folder, en donde vamos a prácticamente recoger o utilizar la imagen que más nosotros creamos conveniente.